Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. ¿Te has dado cuenta que en algunas ocasiones tu comunicación no es tan fluida como tú quisieras? ¿Algunas veces con tu esposa no fluye la comunicación? ¿Con tus hijos? ¿O con uno de tus hijos? ¿O con tu jefe? ¿O con alguien en particular? Hoy vengo a hablarte acerca de tres inteligencias de percepción, de cómo yo puedo generar una comunicación muy asertiva con las personas si yo identifico cuál es mi inteligencia de percepción y cuál es la inteligencia de las personas. Desde la programación neurolingüística vamos a hablar que hay tres tipos de inteligencia. La inteligencia visual, la inteligencia auditiva y la inteligencia kinestésica. Esto es como si fueran tres universos diferentes. Es como si las personas hablaran tres idiomas diferentes. Es como si alguien hablara ruso, el otro hablara alemán y el otro hablara español. Y a veces en casa sucede eso. Parece que no te entendieran o que tú no te hicieras entender más bien. La inteligencia de percepción llamada visual tiene que ver con que las personas perciben en primera instancia lo que ven. Entonces es la persona esta que es tremendamente organizada, ordenada, todo tiene que estar perfecto. Su sentido visual es altamente exigente. Su ropa es impecable, su corte es impecable, sus manos impecables, todo en casa brilla. Su escritorio si eres jefe es absolutamente organizado. Es decir, casi no hay nada encima de tu escritorio porque a una persona visual jamás le gusta tener desorden. O sea, es el más ordenado de todos. Y le encanta que le digan que se ve muy bien, que su casa es muy bonita. Es alguien que realmente es absolutamente visual. Uno. Dos. La persona auditiva es una persona que todo le ingresa a través del oído. Entonces a ella, esta persona habla muy bien, habla pausado, maneja unos tonos de la voz muy particulares. A él jamás se le debe decir mentiras pues a nadie. Sin embargo, ese siempre capta cuando tú estás diciendo mentiras porque hiciste silencios o estás diciendo algo que no es porque hiciste silencios o bajaste el tono de la voz. Una persona auditiva es tremendamente analítica. Anda siempre diciendo ajá, sí. Él anda haciendo diálogos internos todo el tiempo. Es una persona que es muy bien informada porque además tiene unas parabólicas muy bien puestas. La persona kinestésica es otra persona absolutamente diferente y es la persona menos entendida en esta humanidad, por lo menos aquí en Hispanoamérica. La persona kinestésica es toda emocional, es la que ama profundamente, es la que enamora, se enamora, se desenamora. La que vibra con las emociones, la que le encanta que la toquen, la que le encanta ser tocada, la que todo para ella son sensaciones. A ella no le importa la manera de vestir, por ejemplo, a la persona kinestésica lo que le importa es sentirse cómoda. No le importa que no le combine, de hecho la llama en la caja fuerte cuando se viste. Se caracteriza por ser el mejor amigo, el que es más emocional, el que te respalda, el que te cuida, el que daría la vida por ti. Ese es el kinestésico. Sin embargo, el kinestésico tiene una característica que puede ser bastante tranquilo con el orden, por no decir desordenado cuando se vuelva al extremo. ¿Qué es lo importante aquí que te quiero compartir? No es lo mismo dirigirse a una persona visual que a una persona auditiva o que a una persona kinestésica. Por lo tanto, si yo identifico el tipo de inteligencia que tiene cada uno, será mucho más fácil dirigirme en esa inteligencia. Así que si es una persona kinestésica, le hablaré de sus emociones, de sus sensaciones, del sentir, de la comodidad. Si es una persona auditiva, le diré, le dialogaré, hablaré, conversaré, le contaré. Si es una persona visual, veré cómo están las cosas, tendré todo ordenado correctamente. Entonces, imagínense cómo será la vida de un visual con un kinestésico. De un auditivo con un kinestésico. De un kinestésico con los otros dos inteligencias de percepción. Como esto se pone tan interesante, los invito a ver el siguiente video de inteligencia de percepción. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. ¡Gracias!